Son seis contenedores, recién uno se pudo verificar y tiene 2.327 kilogramos de cocaína. ¿Este primero? El primero. Es decir, supuestamente estaba en una bolsa de carbón vegetal, ¿verdad? Es decir, bolsa de cocaína con carbón vegetal el tema. Claro, un poquito de carbón entre la cocaína. Entre la cocaína, sí, porque es impresionante. Y ahora, tantas cosas curiosas, porque hemos visto cocaína en cuadros, en arpas, en figuras de la Virgen. Claro, personas que se ataban, qué sé yo, en el cuerpo. Que se ataban, cápsulas, heridas. Sí. Pero esto así, panes de cocaína, es una cosa impresionante. Ya veíamos también en carbón, pero hacía que era carbón. Claro. Vos abrías y eras carbón. Vos abrías cocaína junto al carbón, ¿verdad? Porque abren las bolsas y vos ves panes de marihuana. Es que está simulado como carbón en sí. Sí, claro. Rolf, una cosita, Leti. Que a mí me ya quiero preguntar desde el trauma. Sí, claro. Este es un procedimiento, hay que decirlo. No hace la Senat, hace la Policía Nacional. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se dice y se rumorea que la Senat no puede filtrar información, porque la policía se descompone los operativos. En este caso ha sido, sí, la propia policía y la fiscalía quienes investigaron. Sí. Todo comenzó, te voy a decir, a partir del análisis de perfil de riesgos de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, CAIA. CAIA, que retuvo los contenedores desde el viernes 16 de octubre a través de una nota al administrador del puerto, Claudio Díaz de Vivar, es el administrador del puerto Terpor. A él, CAIA le envió una nota el viernes para que, sin seis contenedores que tienen sus siglas, para que puedan ser retenidos esos contenedores, que no salgan de allí. Y bueno, ayer se hicieron otros allanamientos. Por ejemplo, en el barrio Herrera de Asunción, donde se le estuvo a Cristian César Turrini Ayala, el que era director de TV Pública en la era de Federico Franco. Después... Que es ejecutivo de la empresa. Bueno, atiéndame, sería, no sabemos de qué, o sea, también se allanó un local comercial denominado Impulso, cuyo presidente precisamente es Cristian Turrini. Impulso, esa oficina está situada en el barrio San Cristóbal, probablemente cerca de la cooperativa San Cristóbal Ayala. ¿Y qué tiene que ver Impulso con todo esto, Rodolfo? Y figura, lógicamente... Que los contenedores pertenecen a una operación de la... Es Impulso la que quería importar carbón. Efectivamente, así es. Exportar a Israel carbón por parte de Impulso. También se allanó un depósito, un depósito tipo tinglado que se ubica en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Es de Impulso también ese depósito. Y allí estaban prácticamente las bolsas parecidas a las que estaban allí, es decir, evidencias que parecían ser como lo que se están realizando a través de los hechos. Me preocupa el asadito de los israelíes que no se van a poder hacer porque están sin carbón, se van a quedar. Efectivamente, el destino final era Israel. Y todo arrancó desde Bélgica, que le avisaron, ¿saben qué? La venía de Carmoa, pues te vengo, drogas. Y yo dije, desde Bélgica le avisaron. ¿A quién, Rodolfo? ¿A quién la avisaron? A Aduana. Ajá, los peros de la Ñeperu, a partir de allí, le hacen una llamada de atención. Claro, hacen una llamada de atención. Y Bélgica, ¿qué tiene que ver? Y el perro viejo, de allí, o sea, Bélgica va al otro lado. O sea, que el primer destino sería Bélgica y de ahí... Bélgica y después Israel, exactamente, así mismo. Para atender bien el recorrido también, que va a ser la droga. Sí, la droga. Ahora, volví a esta página, la página web de Impulso, y habla de una empresa, la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar con la frase motivacional. ¿Eh? Sí. Depende de qué hábito, ¿verdad? Sí. Que no está, o sea, podría ser toda una empresa desfachada, no más está. No, y puede ser desfachada, ¿por qué no? Claro. Pero, ¿cuántas empresas están desfachadas? Y sí. No solamente la única. Muchísimas empresas acá en Paraguay están desfachadas nada más. Tantas frases motivacionales, ¿verdad? Y no tendré muy bien cuál es la función real. ¿Cuántos negocios a pérdida en donde se abren negocios solamente para el lavado de dinero? Para decir, guau, que tiene oficina, que tiene... Empresa de compañía y te sirve como lavado de dinero. A ellos le importa que pierdan plata allí en ese negocio. No, más vale. Se entiende lo que... Otras cosas hay negocios. Lo que se dedican al lavado, al ladro. Pero, finalmente, ¿qué puede concluir, Marini? ¿A qué se dedicaba a impulso finalmente? Más allá de... En educación financiera aparece el señor Turrini, que es la persona investigada hoy por la policía. No, claro, investigada. Por eso está ya una persona detenida ya. No se han investigado, está ya detenida ya. Hablan de la misión, impulsar, nos regimos por los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso social. Una empresa que vos mirás en la página web y parece una empresa total y absolutamente legal. Al contrario, más bien motivacional, con buenos... Y en el directorio aparece este señor, Cristian Turrini. Tiene más de 25 años de experiencia en gerenciamiento administrativo y legal. Es la persona que está detenida como el principal sospechoso hoy. No, sospechoso hoy, ¿verdad? Sí, claro. Y no. Y esto sí o sí. Sobre todo porque la carga figura que es de esta empresa, ¿verdad? Por eso es que se lo vincula y podemos estar hablando hoy de una empresa que podría ser una empresa fantasma, digamos. También puede ser, ¿por qué no? Bueno, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!